Hola, 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 hola Ya sabemos que Bad Woman ha entrado en la recta final, en los capítulos hacia el final de esta segunda temporada. Pero bueno, yo como vos sabes, tuve un pequeño inconveniente hace dos semanas cuando debía comenzar a subir este video que iba a ser uno solo. Y por eso hoy vengo a comentar el Mid-Pyton de Bad Woman. Por lo tanto, vamos adelante. Decíamos, como decíamos hace un ratito, Bad Woman empezó realmente mal. Muy mal, con ese primer capítulo donde nos presentan a Javicia y en ese avionazo que vemos al principio, muere Kate. Muere. Pero eso lo vamos a develar más adelante. Se sabía en ese primer capítulo que Ruby Rose había ya dejado de ser Bad Woman y ahora nos iban a presentar a Ryan Wilder, la nueva Bad Woman, que iba a tener el peso de la primera temporada. Si bien la primera temporada tuvo cosas buenas y cosas malas, podemos decir que fue una buena temporada. Pero este inicio con Javicia no hacía prever nada bueno. Bueno, fueron transcurriendo los capítulos y poco a poco una teoría loca surgió en mi cabeza y era que podíamos llegar a estar viendo una especie de reinicio de la franquicia que la llevaría definitivamente a un nuevo vuelo. Vimos como se iba afianzando el Team Bad Woman de Lucius y Mary Hamilton con Ryan, como Sophie comenzaba a cuestionarse su trabajo con los cuervos. Vemos toda la historia de Zafaya y Alice, esta especie de raza al Ghul femenina que crea a Alice y que a su vez le devela a Alice que Kate está viva. Y en un determinado momento, ya por el mes de abril, fines de marzo, primeros días de abril, nos enteramos que Wallis Day iba a ser la nueva Bad Woman. Y aquí lo que se nos presenta, se me presentó la idea, digo yo, tal vez, puede ser, como no, que fuéramos hacia una Bad Woman del futuro donde Kate Kane sea la mentora de Ryan y juntas vivan ese mismo tipo de aventuras que tiene Terry McInnes con Bruce Wayne. Pero lo veo muy difícil. Lo más probable es que Wallis Day en la tercera temporada se haga cargo del manto de Bad Woman y Javicia haya sido solamente la transición entre uno y otro. No sabemos, pero bueno, llegamos a este mid-season, vemos algunos villanos de Batman aparecer, vemos por ahí a Víctor Sass, está el espantapájaros creando una droga que al comandante Kane lo vuelve adicto, llevándolo a un estado de locura virtual, y la aparición de Roman Sionis y Black Mask crean también una nueva forma de ver a este villano. Y ahí aparece Wallis Day como la, entre comillas, hija de Roman Sionis, de Black Mask, y Alice es la que descubre que bajo esas cirugías que le han hecho y la han reconstruido, se encuentra nada más y nada menos que su hermana perdida en el avionazo que es Kate Kane. Hasta aquí ha sido un mid-season realmente interesante, pero ¿qué querés que te diga? Me quedo con ganas de más, busco algo más en la serie y no lo encuentro. Pero hasta aquí este mid-season sí me gustó.